Suenan las alarmas antiaéreas. Miles de ucranios salen de sus casas y bajan a los refugios. Pero no todos consiguen entrar. Este hombre es el viudo de una de las víctimas mortales de los últimos ataques rusos contra Kiev. Al menos tres personas han fallecido al no poder acceder a un refugio. Incluso Zelensky ha denunciado la situación. ¿Qué está pasando con los refugios antiaéreos? Este dramático hecho se ha repetido varias veces en los últimos meses en Ucrania. Desde finales del año pasado, la población se ha encontrado con esos refugios cerrados cuando habían saltado las alarmas. Es que se trata de simple negligencia por parte de los responsables de mantener abiertos esos refugios. En el caso de Kiev, hay una investigación judicial en marcha que, según el alcalde, debería servir para determinar quién es el responsable. Zelensky lo que ha hecho es intentar llamar la atención, puesto que por un lado entiende la delicadeza del asunto cuando la población civil se siente amenazada y ve que el gobierno no responde adecuadamente y las autoridades no responden adecuadamente, pero por otro lado, también intentando dejar claro que se pone en marcha una investigación judicial para poder determinar quiénes son los responsables concretos con nombre y apellidos de que determinados refugios no estén abiertos. La capital de Ucrania tiene casi 5.000 refugios antiaéreos. Muchos de ellos son de la época de la Guerra Fría y están ubicados principalmente en escuelas, metros y sótanos. En cualquier caso, sí que se considera una medida fundamental para poder evitar que haya mayor destrucción y mayor pérdida de vidas humanas. En un momento en el que Rusia está intensificando sus bombardeos por la capital, el buen funcionamiento de los refugios es esencial para la población civil. Gracias. 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 Gracias.